Por esas calles combina tanta gente y todos piensan que somos diferentes Cada muchacho es nuestro admirador, porque ser reina es lo mejor En cada esquina hay alguien que nos mira, marcamos el ritmo y los hijos suspiran Y más de uno nos quiere dar su amor, porque ser reina es lo mejor Luchan suyñas, ser princesas, pero no mandan en la realeza Bellas, reinas, seguras, confiadas, los controlamos con una mirada ¡Una mirada! ¡Somos reinas! ¡Somos reinas! ¡Somos reinas! ¡Ser reina es lo mejor! ¡Somos reinas! ¡Somos reinas! ¡Somos reinas! ¡Ser reina es lo mejor! ¡Ser reina es lo mejor! ¡Somos reinas! ¡Somos reinas! ¡Somos reinas! ¡Somos reinas! ¡Somos reinas! ¡Somos reinas! Para nosotras los tigres son gatitos y los artistas sepulten pequeñitos ¡No, no nos fijamos en ningún perdedor, porque ser reina es lo mejor! ¡Lo mejor! Luchan suyñas, ser princesas, pero no mandan en la realeza Bellas, reinas, seguras, confiadas, los controlamos con una mirada ¡Somos reinas! 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 ¡Ser reina es lo mejor! ¡Ser reina es lo mejor! ¡Somos reinas! Lo mejor de mi vida fuiste tú Lo mejor de mi vida ha sido tú Lo mejor fue cuando juntos despertaste mi ilusión Lo peor fue que a una reina le rompiste el corazón Lo mejor fue ver tu rostro sonriendo junto a mi Lo mejor es ser la chica en que por ti me convertí Y tú solo sentirás que te perdiste de mi amor Que por ti ser una reina es lo mejor Ser una reina es lo mejor Para nosotros los tigres con gatitos y los artistas se funden pequeñitos No, no nos fijamos en ningún perdedor porque ser reina es lo mejor Lo mejor es ser la blanca y sorprendida, rosa Y somos reinas las más hermosas Las populares de sumuadoras y que de su escuela ¡Damos la hora! ¡Damos la hora! ¡Somos reinas! ¡Somos reinas! ¡Somos reinas! ¡Somos reinas! ¡Uuuuh! En Grey Nuts, como Grey Nuts, como Grey Nuts. En Grey Nuts, en el cor, Grey Nuts, en el cor, Grey Nuts.